Bueno, ahora que está grabando, podemos dar comienzos si todos están de acuerdo, ¿sí? Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces, ok, entonces nos reunimos con mucho agrado el día de hoy a través de videoconferencia en estos tiempos de pandemia para poder presenciar la defensa de tesis del candidato al grado de Magister de la Universidad de Buenos Aires en producción vegetal, ingeniero agrónomo Daniel Morisigue. En primer lugar, de parte de la EPG, quería decirle a todos que este es un gran momento, ya que la etapa final donde un alumno de posgrado, como Daniel en este caso, está por regresar, la verdad es que nos llena a todos de alegría. Quería también aprovechar este momento para agradecer explícita y especialmente el tiempo y la dedicación que los doctores Daniel Kirschbaum, Adalberto Di Benedetto y Pablo Marinangeli, como jurados de esta tesis, han invertido en la lectura y han sugerido correcciones que seguramente mejoraron la versión final del escrito. Esto es sumamente importante pensando que en los tiempos actuales, donde estamos en la era digital, el acceso a la tesis el día de mañana está a un clic de distancia de los potenciales lectores una vez que esté en el repositorio digital de la facultad. En esta instancia, el procedimiento va a ser que Daniel va a exponer su tesis en un tiempo aproximado de 40 a 45 minutos, que lo va a hacer sin interrupciones, salvo alguna causa mayor que así lo imponga. Y después de la exposición de la tesis por parte de Daniel, el jurado y solamente el jurado tiene permitido preguntar y pueden preguntar sobre la tesis, hasta tanto lo deseen y agoten todas sus dudas. Y después de esto, le voy a dar la palabra al director de la tesis, al doctor Rodolfo Sánchez, para ver si quiere hacer un cierre o algún comentario final. Así que lo que sí les voy a pedir a todos es que cuando comience Daniel a hacer la exposición y a compartir pantalla, si por favor podemos mutear todos nuestros micrófonos para no interrumpir. Así que si todo va bien, Daniel, y querés empezar a compartir pantalla, yo voy a ir muteando mi micrófono. Perfecto, voy a compartir pantalla. Yo te voy a decir si se ve y después de ahí me muteo, así ya podés seguir. ¿Se ve perfectamente ahí? Se ve perfectamente. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Gustavo, al jurado, a los miembros del jurado y a los miembros del comité por permitirme en esta fecha poder realizar la defensa de mi tesis. La tesis tiene como título, efecto de la temperatura, el fotoperiodo y la gibralina, sobre el crecimiento y la floración de la hortensia y su relación con la producción comercial en el área metropolitana de Buenos Aires. Como ya comentó Gustavo, bueno, esta tesis es para adoptar el título de magíster de la Universidad de Buenos Aires en el área de producción vegetal. El comité está compuesto por el consejero principal, el doctor Rodolfo Sánchez, y como consejero el doctor Roberto Benes Arnold. Y la tesis la voy a desarrollar con el siguiente temario, una introducción para comentar las características de la floricultura, de la hortensia, de la dormición y la floración, y en base a eso la objetiva hipótesis que he planteado. Y después los ensayos que he realizado relacionados con la entrada de dormición y la salida de dormición, que han estado basados en el efecto de la temperatura y el fotoperiodo, y los estudios a nivel celular y molecular sobre la dormición y la yema floral, y los estudios sobre el efecto de la aplicación de gibralinas exógenas, para después comentar en base a los resultados las conclusiones generales y el aporte que puede hacer la tesis desde el punto de vista tecnológico. Yendo al primer punto, que es la introducción, bueno, la característica de la floricultura en general se caracteriza por involucrar la producción de gran cantidad de especies, y dentro de las especies se vuelve a las variedades, esto es por un tema de la demanda del mercado, que es cada vez más fragmentado con muchos nichos, y una de las características que demanda nuevas especies y variedades. En el caso particular de la floricultura argentina, que lleva casi un siglo de existencia como producción comercial, no hay estadísticas muy actualizadas, pero se estima más o menos en 2.500 hectáreas la superficie cultivada, de lo cual aproximadamente un cuarto es bajo invernáculo. Esto involucra aproximadamente 1.300 productores, que tiene un valor bruto de la producción, a nivel de la producción, de 160 millones de dólares, y se basa básicamente, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, en las tres especies tradicionales, que es Clavel roya grisantemos, y un grupo de llamadas nuevas especies, que son una especie que por ahí van rotando, pero básicamente hoy estarían compuesto por la yerbera, la Lysianthus, la Arstromeria, los Lilium, Frecia, entre otras especies nuevas, digamos en términos relativos. Una de las características de la floricultura argentina que más se demanda es los problemas que hay en el manejo de cultivo, por involucrar muchas especies y dentro de la especie también muchas variedades. En el caso particular de la hortensia, que se ha venido cultivando como planta de jardín, desde el fin de la década de los 80, 90, también comienza su producción como planta floral en maceta, planteándose algunos problemas, como se puede apreciar en las fotos, de forma de conducción de la planta, y también poder obtener una calidad comercial óptima con las inflorescencias de tamaño comercial óptimo y también con muchas ramas no inducidas, digamos. Estas fotos son a nivel de la producción y esta es una foto de una planta expuesta en un vivero al público, digamos. Entonces, en base a esta problemática que se planteaba en la producción, que surge un poco la inquietud por el tema de esta tesis, la hortensia también es a la familia de las hidrangeasias, son más o menos 23 especies que son originarias de América, pero principalmente del sudeste de Asia, y dentro de esas 23 especies, la hidrangea macrofila es la que más se ha producido a nivel, históricamente a nivel ornamental, que es originaria básicamente de China y Japón, donde tuvo su mayor desarrollo como planta ornamental y que después, a nivel del mundo occidental, en el siglo XVIII ingresa a Europa y también se difunde su producción ornamental. El ciclo de la hortensia se caracteriza por ser tener la etapa vegetativa durante el verano y a fines del verano, a principios del otoño, con el acortamiento de los días y las bajas temperaturas, se produce la inducción de la yema floral y posteriormente, durante el invierno, en el proceso de la adormición, hasta fines del invierno, a principios de la primavera, se produce la brotación y floreciendo a fines de la primavera. Este proceso, todo este ciclo, está dado por la temperatura como factor ambiental principal y el fotoperíodo en fin del verano, a principios del otoño, y fin del invierno, a principios de la primavera, también tiene un efecto como factor ambiental secundario. Y en cuanto a los usos, ha sido como planta de jardín, en el cual lo importante era tener un tamaño comercial óptimo para tener su valor ornamental como planta de jardín. Después, viene como planta floral de maceta y recientemente, y que está creciendo mucho en el mercado internacional, como flor de corte. Respecto a las críticas generales de adormición y floración, bueno, el concepto de la adormición, en las últimas décadas, digamos, con los estudios a nivel genómico, y metabolómico y fisiológico, ha evolucionado mucho. Hoy ya se sabe que es un proceso gradual, que implica la entrada y salida de la adormición, al concepto tradicional de que es cuando el meristema no tiene un crecimiento visible, hoy se sabe también que es con una actividad metabólica mínima, y que el meristema no tiene la capacidad de crecer ante condiciones óptimas. La entrada de adormición históricamente ha estado dado por el estudio del fotoperíodo, básicamente, con las primeras especies especialmente leñosas, se inducía la adormición por este factor ambiental, aunque recientemente también hay especies que donde la temperatura es el factor ambiental principal que induce la adormición. Y respecto a la salida, básicamente es el requerimiento de bajas temperaturas entre 2 y 7 grados durante por lo menos 6 semanas. Y respecto a la diferenciación de la yema floral, también recientemente, a lo histórico que ha sido el estudio a nivel del fotoperíodo, también la temperatura ha sido para algunas especies como el factor principal, digamos, la inducción a la iniciación de la yema floral. En ambos casos, en dormición y yema floral también, además, se recobre importancia a los mecanismos epigenéticos, digamos, que están involucrados en estos dos procesos. Y la relación entre dormición y floración, también con los estudios moleculares, hoy se sabe que hay mecanismos comunes que confluyen en FT, en el gen FT, digamos, que después desencadenan en diferentes momentos y por diferentes vías la adormición y la inducción a la floración. En cuanto al estudio de la adormición a nivel celular y hormonal, a nivel celular y en especies leñosas, y básicamente en especies con yema vegetativa, se ha estudiado la deposición de calosa cuando la planta se induce a adormición. Y después también, al cumplirse los requerimientos de baja temperatura, la degradación de esa calosa para reiniciar el crecimiento. Y a nivel hormonal también hay muchos estudios basados en la teoría hormonal, digamos, de la adormición, que es el balance entre sustancias promotoras del crecimiento e inhibidoras del crecimiento. Y respecto a hortensia, también hace por lo menos 5 o 6 décadas que se viene estudiando la adormición. Básicamente lo que es la entrada de adormición, los estudios han estado centrados más que nada en la diferenciación de la inflorescencia, dando temperaturas entre 11 y 18 grados, básicamente, todo por la temperatura, entre 18 y 24 y 25 grados. También el fotoperiodo de día corto acelera esa iniciación de la formación de la inflorescencia a partir de 25 o 27 grados, como que no hay inducción a la adormición y continúa el crecimiento activo de la planta. Respecto a la salida, los estudios han sido a nivel de requerimiento de baja temperatura, de 2 a 8 grados y de 6 a 8 semanas. En base a eso, como objetivo general de la tesis, se planteó evaluar el efecto de la temperatura y su interacción con el fotoperiodo y algunos reguladores del crecimiento en el contexto del clima del área metropolitana de Buenos Aires sobre el crecimiento, la adormición y la floración de la hortensia. Objetivo específico, en base a ese objetivo general, fue, por un lado, estudiar la incidencia de la temperatura en el momento de la diferenciación de la yema floral y de diferentes temperaturas con diferentes fotoperiodos y la inducción de la adormición. Otro objetivo específico fue estudiar el efecto de diferentes temperaturas, la pertenencia diaria de la temperatura y la temperatura mínima del otoño e invierno en la ruptura de la adormición. Además, fue analizar la expresión de la glucanasa durante el periodo de la inducción y durante la ruptura de la adormición y evaluar el efecto del ácido giberélico exógeno bajo condiciones de temperaturas inductivas y no inductivas sobre la adormición, la salida de la adormición sin condiciones de baja temperatura y sobre la floración. En base a esto, se plantearon las siguientes hipótesis. La temperatura mínima del verano sería suficiente para inducir la formación temprana de la yema floral. En hortensia, la alta temperatura diurna interfiere con el efecto del frío acumulado durante la noche. La tercera hipótesis es que la conexión sintástica y la expresión de la glucanasa a nivel de la yema floral sufre en cambio durante el proceso de la adormición. La otra hipótesis es que la aplicación exógena de giberélico 3, la síntesis de giberélicas endógenas y la benzina adenina afectan el proceso de la adormición en hortensia. Y la última hipótesis es que el efecto de la temperatura es influenciado por el fotoperíodo. En base a esto, respecto a la entrada de adormición, se plantearon estos tres ensayos respecto a lo que es el efecto de la temperatura y el fotoperíodo. Se plantearon este tratamiento de temperaturas de 20, 25 y 30 grados cada tratamiento de temperaturas con dos fotoperíodos de día corto de 9 horas y de día largo de 15 horas. A ello también, tomando los cuatro trabajos que hay que han diferenciado la etapa de la diferenciación de la inflorescencia de las flores, de la hortensia, yo simplifiqué en estas cinco etapas en base a uno de los trabajos, tomando la etapa 1 como la etapa vegetativa realizada por la presencia de los mordios foliares, la etapa 3 donde ya está formado el domo, que es el primer signo, digamos, de la etapa reproductiva, la etapa 4 donde se forman los cinco mordios que van a ser las ramificaciones primarias de la inflorescencia, etapa 5 sobre esos primordios primarios se forman los primordios secundarios que van a ser las ramificaciones secundarias de la inflorescencia y la etapa 6 cuando tengo ya los sépalos y los pétalos de las flores diferenciadas sobre las ramificaciones sobre las flores que están sobre las ramificaciones terciarias. Aquí se puede observar la planta cuando está en estado vegetativo con las hojas nuevas que están en expansión y la planta cuando tiene ya la yema floral en proceso de dormición cuando se van formando las hojas escamosas que protegen del periodo de bajas temperaturas a la yema apical. Y como resultado yendo a lo que es la etapa de la diferenciación de la yema floral se tomaron cada 7 días la altura de la planta y el número de nudos y a los 28 42 y 56 días se fue evaluando también la etapa de la diferenciación de la yema floral a los 28 días ningún tratamiento había diferenciado había iniciado la diferenciación de la yema floral los 42 días los tratamientos de 20 grados ambos fotoperíodos y 25 grados día corto ya habían iniciado la etapa reproductiva estando en la etapa entre etapa 2 y 3 y a los 56 días cuando se da por finalizado el ensayo los mismos tratamientos continuaron con el desarrollo de la inflorescencia de las flores y los tratamientos de 25 grados día largo y 30 grados continuaron el crecimiento vegetativo evaluando el largo del tallo tenemos que hubo un efecto significativo de la temperatura sobre el largo del tallo y a 20 25 grados un efecto significativo del fotoperíodo respecto al número de nudos tenemos que a los 28 días el tratamiento de 20 grados ambos fotoperíodos comienza a detenerse el crecimiento a los 35 días el tratamiento de 25 días cortos comienza a detenerse el crecimiento como conclusión de este experimento tenemos que la temperatura fue el principal factor la inducción a la dormición y la inducción a la diferenciación de la flor y la respuesta fotoperiódica estuvo condicionada a la temperatura esto es un poco en consonancia con algunas especies como malus de género malus pirus y zorrus donde la temperatura es el factor principal en la inducción a la dormición teniendo en cuenta el número de nudos y la etapa de la diferenciación de la llama floral también vemos que a los 28 días no había diferenciación de la yema floral pero si ya comenzaba el tratamiento de 20 grados a detener el crecimiento y a los 42 días cuando se observa el proceso de diferenciación de la yema floral en los tratamientos de 20 grados y 25 días cortos obviamente ya se había detenido el crecimiento por lo tanto la inducción floral se detecta después de la disminución de la elongación del tallo después a nivel celular y molecular también se estudió como es la la inducción a la dormición a ellos se hicieron tratamientos de 20 grados y 30 grados hasta que tratamiento de 20 grados las yemas habían diferenciado hasta la etapa 4 o 5 en el momento en el cual se hacen los cortes en la zona inmediatamente inferior del tallo de la yema apical acá en la figura A tenemos la yema en activo crecimiento que es la de 30 grados que continúa en activo crecimiento y la foto B es la yema en dormición se puede observar en la yema en activo crecimiento en las tacas y las áreas cribosas en términos relativos a la fluorescencia que indica la deposición de calosas muy tenue y más que nada se refiere a calosa estructural mientras que en la yema en dormición tenemos que en la área cribosa hay una deposición relativa mayor de calosa y que es más que básicamente calosa funcional por la entrada en dormición de la yema y esto más o menos coincide con trabajos previos en espécies arbóreas como en populus y en betula en donde en yemas vegetativas también en la inducción de la dormición se produce la deposición de calosa como es siendo algo común también en las yemas reproductivas en dormición también se evaluó a nivel de los promodesmos de la misma zona inmediatamente del tallo inferior a la yema apical esta es la célula en activo crecimiento y esta es la célula en dormición también a 20 y 30 grados o sea que esto es en activo crecimiento y esto es la yema en dormición la yema en activo crecimiento vemos el estamos conectados con el retículo endoplasmático lo que indica que hay un flujo de metabolitos y hay una conexión simplástica hace que lleguen entre otras cosas las señales por ejemplo desde la hoja del meristema apical y de esa manera es una forma de censar las señales ambientales por ejemplo se observan las células en dormición se han formado los esfínteres en los ingresos del plasmodema y estos esfínteres se forman por la deposición de calosa que obturan el plasmodema conectándose cortándose las conexiones simplásticas y otra característica de las células en dormición es se forman vacuolas gran tamaño y próxima a los plasmodesmos y que este aumento de la vacuola indica también la acumulación de reservas de las células en dormición esto esta característica de los plasmodesmos en células en dormición también coincide con observado en especies arbóreas como es populus y en betula en yema vegetativa y en este caso es en yemas reproductivas después también se evaluó la expresión del gen de la glucanasa en la entrada y salida de dormición para ello se adaptó un protocolo del Instituto de Biotecnología del INTA acá en INTA Castelar que investigan la glucanasa en la senescencia foliar de girasol así que ese protocolo se ajustó para la glucanasa en hortensia también se diseñó el primer para la glucanasa en hortensia en base a especies de secuencias que están depositadas en el NCBI de Estados Unidos que es un banco de secuencias se tomaron 6-7 géneros del orden de los sales que involucraban más o menos 6-7 géneros que eran entre especies arbóreas especies herbáceas frutales y también de plantas medicinales de esos se diseñaron 6 primers bueno se usaron 3 programas para diseñar el primer de los cuales de los 3 que se evaluó inicialmente uno amplificó con el temperado extraído de las yemas de hortensia y se evaluó la glucanasa a la entrada y salida en la salida lo que se hizo fue en plantas estaban en crecimiento desde el momento que comienza a detenerse el crecimiento hasta los 7 14 21 días se extrajeron las yemas para hacer el análisis de la expresión de la glucanasa en la entrada de dormición como se observa aquí en la entrada de dormición no se observa bandas digamos que indiquen que haya transcripto de la glucanasa y en esta etapa es porque la calosa es un balance entre la acción del gen de la glucan sintasa que es la que produce la síntesis de calosa y la glucanasa que la produce la degradación o sea que la inducción de la dormición la actividad de la glucan sintasa es mayor que la de la glucanasa por lo tanto no se observa la expresión de la glucanasa esto coincide con trabajo digamos también en especie de arbóreas digamos la expresión la entrada de glucanasa no se observa también en la entrada de dormición se evaluó el nivel endógeno de giberelinas en este caso también a 20 y 30 grados con fotoperiodo natural y se extrajeron las yemas para el análisis de inicio del tratamiento y al finalizar el tratamiento cuando el tratamiento de 20 grados estaba con la yema floral diferenciada en la etapa 4 y 5 esto aquí se observa que la giberelina 3 es la que mostró diferencias significativas entre la yema en activo crecimiento y la yema en dormición en donde el nivel fue significativamente menor esto coincide con algunos trabajos en yema de duraznero en donde también en las yemas en dormición el nivel de giberelina 3 era menor después también a nivel exploratorio se analizó el efecto del ácido giberelico exógeno en la entrada y salida de la dormición la entrada de dormición lo que se hicieron fueron dos tratamientos de temperatura de 20 grados y 30 grados el de 20 grados se hicieron con dos fotoperíodos para diferenciar el efecto del fotoperíodo respecto a la giberelina y también se utilizó el clorbutasol 50 partes por millón teniendo en cuenta que afecta la síntesis de giberelina y para poder enmarcar mejor los resultados de la giberelina utilizaron dos niveles de dosis de 10 y 100 partes por millón en cuanto al largo del tallo no se observaron perdón hubo diferencias significativas del efecto de la temperatura sobre el largo del tallo no hubo efecto de la aplicación exogeneral de los giberelicos y a 30 grados si hubo un efecto del pacorbutasol que provocó un menor largo del tallo en forma significativa respecto al tratamiento de giberelina y al testigo indicando en este caso que está afectando la síntesis de giberelina y por lo tanto ha provocado un menor largo del tallo respecto después de la salida de dormición también se hicieron los mismos experimentos en la salida de dormición en cuanto a la evaluación de la temperatura y el fotoperíodo se evaluaron dos tratamientos de temperatura de 5 grados continuos y otro tratamiento de temperaturas discontinuas entre 5 y 15 grados de 5 grados el tratamiento era de las 5 de la tarde a las 8 de la mañana y de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde se colocaban las plantas en un invernáculo con una mínima de 15 grados y eso se hizo durante 20, 40 y 60 días y el testigo son plantas que estuvieron desde el inicio a temperatura mínima de 15 grados en un invernáculo que estaba seteado a mínima de 15 grados y todas las plantas se partieron desde el momento que estaban en dormición tomando como momento de dormición que la yema floral estaba en la etapa 4 y 5 aquí bueno se evaluó el largo del tallo donde tenemos que la corta duración del periodo de frío de 20 días o menos o la temperatura discontinua afecta significativamente el largo del tallo respecto a los 5 grados continuos de por lo menos 40 días y habiendo efecto del fotoperiodo en 5 grados continuos de 40 y 60 días después también se evaluó el efecto de la temperatura y fotoperiodo sobre la característica la morfología de la inflorescencia y los días de floración acá tengo un esquema de lo que es la inflorescencia que es una inflorescencia de tipo de ritmo terminal los ejes primarios como les comenté en la etapa de la diferenciación de la yema floral sobre las ramificaciones primarias que son 5 normalmente se forman 3 en cada una 3 ramificaciones secundarias y normalmente sobre esta se forman otras 3 ramificaciones terciarias aunque esto puede depender de la variedad y sobre la ramificación terciaria se diferencian las flores estériles son las que tienen el sépalo desarrollado y le dan el carácter ornamental y las flores fértiles que se desarrollan en forma más inferior y desarrollándose parte de los órganos masculinos y femeninos y teniendo el sépalo y pétalos muy rudimentarios si donde hubo efecto significativo de los tratamientos fue en el eje terciario y en el número de flores fértiles y estériles acá voy a mostrar el número los resultados del número de terciario pero más o menos el número de flores fértiles y estériles fue similar donde la corta duración del tratamiento de baja temperatura y la temperatura discontinua afectó significativamente el número de eje terciario respecto a la temperatura continua de por lo menos 40 días no habiendo efecto del fotoperímetro yodo en cuanto al diámetro de la inflorescencia ocurrió algo similar o sea la temperatura de duración insuficiente o la temperatura discontinua afectó significativamente el diámetro de la inflorescencia respecto a lo que es la temperatura continua de por lo menos 40 días de duración después respecto a los días de floración también también en forma similar a lo anterior la temperatura insuficiente baja temperatura insuficiente o la temperatura discontinua provocó mayor día de floración respecto a la temperatura de 5 grados continuos y de por lo menos 40 días y acá no hubo diferencias entre los 40 y 60 días de duración de temperatura continua de 5 grados y acá tenemos bueno en forma visual los tratamientos de temperatura en la salida de dormición esto es la diferencia de 5 grados continuos entre 20 días que fue insuficiente y 40 días y acá tenemos el efecto de la temperatura discontinua entre 5 y 15 grados entre la noche y el día a los 20 a los 30 y a los 60 días respecto al estudio molecular a la salida de dormición se hizo el análisis de la expresión del gen de glucanasa como expliqué anteriormente una metodología adaptada del instituto de biotecnología y aquí sí en tantas a 5 grados en dormición cuando tenía la etapa de la yema diferenciada en la etapa 4 y 5 se colocó a 5 grados continuos y a los 30 35 y 40 días se extrajeron las yemas para hacer el análisis de la expresión de glucanasa y aquí se observa como a partir de los 30 días de frío la expresión de los transcriptos acá está mostrado la expresión de los transcriptos del gen de glucanasa aumenta notablemente por el efecto de las bajas temperaturas o sea que hubo una promoción del gen de glucanasa por el tratamiento de frío y esto coincide con trabajos en especies arbóreas como betulepopulus en yemas vegetativas indicando que también las yemas reproductivas florales de una especie de arbutiva como la hortensia también al final del periodo de frío aumenta considerablemente la expresión del gen de glucanasa como se observó en estas especies arbóreas después también se evaluó el efecto de la aplicación de ácido gibrélico en las plantas en dormición en este caso en plantas en dormición indicando como la planta en dormición cuando tenía la yema floral en la etapa 4 y 5 y estuvieron las plantas en un invernáculo a una mínima de 15 grados o sea no tuvieron tratamiento de frío a los 0, 40 y 80 días se aplicaron el ácido gibrélico 100 partes por millón también se evaluó acá la benzina de adenina 10 partes por millón y el placo butasol 30 partes por millón se aplicaron cada 4 o 5 días 3 veces no se observó elongación de los entrenudos no hubo efecto de momento de aplicación o sea entre 0 y 80 días y entre otros parámetros hablados en el área foliar si hubo efecto del placo butasol en el área foliar respecto al tratamiento con los promotores de crecimiento que es la benzina de adenina y la gibirelina hubo un efecto sin efectivo del placo butasol respecto a la flora la fecha de floración y a la morfología de la inflorescencia no hubo efecto de la gibirelina ni de la benzina en el largo del tallo en el tamaño de las hojas y el tamaño de la inflorescencia y el placo butasol mostró mayor días a pimpollo visible y floración respecto al otro tratamiento el placo butasol alargue los días de floración coincide con trabajos previos en la aplicación del placo butasol en hortensia y respecto a la morfología de la inflorescencia el placo butasol produjo menor diámetro de la inflorescencia y la gibirelina afectó digamos el eje secundario terciario y el número de flores fértiles significativamente respecto al tratamiento de placo butasol y benzina adenina esto también coincide con trabajos previos en hortensia del efecto del placo butasol en tocar menor diámetro de la inflorescencia y este efecto de la gibirelina coincide con trabajo en duraznero ocurre este efecto cuando se aplica la gibirelina en las yemas florales en dormición en desarrollo bueno concluyendo con los resultados de estos experimentos realizados como plantear de acuerdo a la hipótesis planteada que la temperatura mínima del verano sería suficiente para inducir la formación temprana de la yema floral el cual fue validado y esto es un poco porque en general los lugares donde se producen hortensia en el hemisferio norte son con inviernos donde la temperatura del invierno no pasa durante el día de los 10 grados 12 grados y durante el verano la temperatura mínima realmente es mayor a 20 grados en el caso de nosotros ahora lo voy a mostrar el verano tenemos temperaturas mínimas medias debajo de 20 grados por lo tanto podríamos anticipar la formación temprana de la yema floral respecto a la hipótesis 2 que en hortensia la alta temperatura diurna interfiere con el efecto del frío acumulado durante la noche esto fue validado esto lo mismo que ocurre con las especies frutales de clima templado cuando se producen en climas subtropicales o tropicales esa alta temperatura diurna afecta la acumulación de frío que se produce durante la noche respecto a la otra hipótesis de la conexión simplástica y la expresión de la glucanasa a nivel de la yema floral sufre en cambio durante el proceso de la dormición esto fue validado en concordancia con las especies arbóreas donde también se estudió esto con el aporte de esta tesis de que esto se validó respecto a yemas florales en dormición cuando mucho de los trabajos previos sobre yemas vegetativas de estas especies de arbóreas respecto a la hipótesis de la aplicación de gibrelina 3 exógena la síntesis de gibrelina endógena y la vencida de gibrelina afecta el proceso de la dormición no fue validado esto fue hecho a nivel exploratorio para poder aportar digamos con los pocos trabajos previos que habían y solamente en la salida de dormición o sea que en este caso en esta tesis también se hizo sobre la entrada de dormición bueno requeriría de mayores estudios y muestra también un poco la complejidad de los mecanismos hormonales involucrados en la dormición y respecto a la última hipótesis que el efecto de la temperatura es influenciado por el fotoperíodo se validó parcialmente porque acá se observó que como ocurre en trabajo reciente respecto al género malus y sorbus de que la temperatura es el principal factor el fotoperíodo estaría condicionado digamos a la temperatura como conclusión general entonces en la entrada de dormición la temperatura es el principal factor en la detención del crecimiento previo a la entrada de dormición y la inducción a la diferenciación de la flor la calosa tuvo presente en los modemos en las yemas ya en dormición no hay expresión del gen de la glucanasa porque en esta etapa la actividad principal está dado por la glucansintasa no hubo efecto del ácido georélico exógeno en la inducción de la dormición y respecto a la salida de dormición el factor determinante es el frío afectando cuando la temperatura diurna es más de 15 grados afecta esa acumulación de frío por lo tanto afecta la salida de la dormición hubo expresión de la glucanasa promovida por la acumulación de frío constante de baja temperatura constante y no hubo efecto del ácido georélico sobre la salida de la dormición por lo tanto la aplicación de ácido georélico no sustituye al requerimiento de frío trabajo previo hablaban de que complementaban trabajo previo en hortensia complementaban al frío al final del frío de frío entonces con esas conclusiones generales y teniendo en cuenta lo que comenté al principio de uno de los problemas de excepción de hortensia a nivel productivo en Argentina es el manejo del cultivo en cuanto a la conducción de la planta y la calidad de la flor como planta floral por un lado estaría dado que la temperatura mínima media mensual del invierno del Gran Buenos Aires serían suficientes para poder hacer tratamientos naturales de bajas temperaturas aunque a diferencia de lo que ocurre en el esfero norte en las zonas donde se hace también hortensia la temperatura máxima media mensual del invierno está por encima de 15 grados por lo tanto esto interferiría la acumulación que hace del frío por lo tanto para tener una buena calidad de planta floral en maceta se recomienda el uso de cámaras de frío para hacer el tratamiento de baja temperatura y esta inversión en la cámara se recompensaría se amortecería perfectamente por la mayor calidad que yo tendría de la planta a nivel comercial y teniendo en cuenta esto y el uso de la cámara de frío para el tratamiento de baja temperatura sobre el proceso natural sobre el ciclo natural de la hortensia el invierno acá las temperaturas mínimas serían suficientes pero no temperatura máxima media mensual si usamos la cámara de frío yo puedo también ampliar el periodo de producción adelantando el ciclo y manejando la entrada de cámara de esa planta de dormición poder manejar la salida de dormición poder plantear que puede tener plantas de hortensia en flor por lo menos a partir de agosto con lo cual tendría mayor valor comercial todavía en la hortensia y ampliar el ciclo de plantas de hortensia en flor por lo tanto el trabajo de Tate se ha aportado mayor entendimiento del proceso de la dormición y de la diferenciación y formación de la influorescencia de hortensia y en los procesos de diferenciación de la influorescencia posterior a la detención del crecimiento requeriría de investigaciones especialmente a nivel molecular para poder profundizar los resultados de este trabajo por último quiero agradecer al jurado por sus sugerencias por sus críticas por sus comentarios que permitieron enriquecer mucho más la redacción de la tesis bueno al doctor Rodolfo Sánchez y a Roberto Benes Arnold por toda la paciencia y todo el acompañamiento que me hicieron durante todo este periodo de la tesis a la facultad de agronomía FAUBA que me permitió mi formación profesional y a la EPG por permitirme hacer esta tesis al INTA y al equipo del Instituto de Floricultura por todo el apoyo y por todo el desarrollo profesional que me permitieron a la doctora Paula Fernández y Sebastián Moschin del Instituto de Tecnología por toda la colaboración y el asesoramiento que me dieron para poder hacer toda la parte molecular la doctora Sala Maldonado que lamentablemente hace un año nos dejó por toda su paciencia y que varios miércoles le dedicó tiempo a poder observar los preparados para ver los plasmodemos en el microscopio electrónico de la facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires bueno a mis padres y a mi esposa y a mis hijos por toda la paciencia de todos estos años para poder concretar la tesis muchas gracias bueno Daniel felicitaciones me olvidé de preguntar si estaban viéndolo bien o escuchándome bien pero bueno sí, sí se escuchaba y se veía bien me embalé así que disculpen que me olvidé de preguntar pero bueno espero haber respetado también los tiempos respetaste los tiempos te agradezco muy ilustrativa muy linda tu presentación te felicito vamos ahora a hacer la ronda o las rondas de preguntas por parte del jurado así que Alberto Pablo Daniel alguno de ustedes puede abrir micrófono y comenzar con la ronda de preguntas gracias bueno si nadie empieza puedo empezar yo antes de hacer preguntas la verdad que te felicito Daniel y también a los directores de la tesis porque la verdad que me gustó mucho yo conocía el tema de la tesis alguna vez escuchado sobre la tesis que estabas desarrollando en una visita cuando he visto la infraestructura en los invernáculos y me comentaron la verdad que me pareció un estudio muy interesante porque justamente esto que vos observaste comercialmente realmente tiene todo un trasfondo y ponerse a estudiar eso me parece muy interesante y muy acertado y el enfoque que le hicieron la verdad que la tesis cuando yo la vi en muchas universidades sería digna de una tesis de doctorado no solamente por el enfoque sino también por los resultados que se fueron obteniendo la diversidad de experimentos y los diferentes enfoques porque los elementos se dan pruebas a nivel fisiológico también anatómico fisiológico morfológico anatómico y molecular realmente se llegó a una profundidad en el estudio por ejemplo de los genes de la glucanasa la expresión de los genes realmente que bueno por ahí algunos pensarían exceden a los límites de una maestría pero bueno me parece que le enriquecen muchísimo la tesis le dan mucho más valor y bueno evidentemente dan pruebas mucho más contundentes de los resultados y las conclusiones que luego se arriba así que realmente el trabajo de tesis me parece muy muy interesante otro aspecto a resaltar bueno obviamente parte de su disciplina pero me parece que trabajar con especies ornamentales siempre se hace bastante más difícil no hay especie de modelo hay pocos antecedentes así que es un gran esfuerzo seguramente vincular todos esos resultados con después otros hechos para especies generalmente arbóreas ¿no? y frutales principalmente pero bueno me parece realmente un aporte también significativo en ese sentido en el sentido disciplinar las preguntas yo la verdad que sobre la tesis en sí no me han quedado dudas luego de leerla en detalle dos veces y de escuchar ahora la presentación la presentación a mí me gustó mucho por cómo la encaraste ¿no? cómo entrar o sea la diferenciaste de lo que fue el desarrollo de la tesis donde en este caso se encaró ¿no? de como primero todo lo que se hizo en cuanto a lo que es la dormición y luego la salida de la dormición la verdad que me gustó el enfoque para entenderlo y para que sea bien claro en el proceso las preguntas ya te digo por ahí tengo dos preguntas que tienen escapan creo al alcance específico de la tesis pero sí se vinculan y por ahí podemos hacer algún aporte más por menos a mí me parece que sumaría un poco por un lado en la cuestión varietal o sea la posible variabilidad genética que puede haber en la especie principalmente hablando de variedades de la parte comercial hay variación o sea se conoce que haya un comportamiento diferencial de hortensias de variedades comerciales de hortensia en floración y eso se podría atribuir alguna diferencia en la respuesta a los estímulos que vos habiste mencionando principalmente temperatura en alguna de las fases sí yo lo que encontré y en muchos trabajos de hortensia tan citado el efecto varietal especialmente lo que es la entrada de dormición lo que es la entrada también incorporar otra variedad más pero esta variedad que usé yo que la blue diamond es la más clásica digamos que ya en el ministerio norte está en los museos de los jardines botánicos digamos y la otra variedad que yo quise utilizar que esta blue diamond se utiliza más que nada para el color azul o sea bajando el pH y la otra era la variedad roja que se usa más con pH alcalino pero no había seguridad viste cómo es el tema de las variedades en argentina y más estas variedad introducidas en forma óptima entonces no había seguridad de que fuese la variedad era la leuch freuer de una variedad alemana en cuanto que era esa variedad entonces como la del burgueríamos si estaba seguro que era la bruga pero no la otra o sea hice ensayos con la otra preensayos pero no la incorporé a la tesis por ese miedo de que no fuese realmente la variedad así que y recientemente y yo creo que más que nada con este enfoque de florecorte si hay variedades que tienen menos requerimiento de baja temperatura o sea que tienen una dormición más leve pero como está pasando con muchas otras especies ornamentales incluso con el isianto a nivel de la roseta o sea cada vez tiene menos requerimiento de bajas temperaturas con lo cual por un lado plantea mejor mayor desafío en la investigación yo creo que la última variedad de hortensia también por lo que me han comentado estos últimos dos o tres años se han introducido nuevas variedades de dos empresas acá en Argentina que sería muy interesante también evaluar eso bueno con uno algunas plantas unas variedades me acercaron o yo fui a los cultivos porque bueno quiere empezar a imponerlo como plantas florales en maceta y yo calculo que si hay la empresa no le informan mucho eso en los catálogos pero tampoco hay muchos trabajos a nivel fisiológico respecto a eso pero creo que las nuevas variedades están apuntando a eso y más que nada por el tema de flores de corte que creció mucho la producción lo que es en Colombia y Ecuador estos últimos años incluso en Chile porque es una de las especies del top 10 del mercado de Holanda que ha crecido mucho estos últimos años y todavía acá hay un productor en la plata que ahora introdujo variedades para hacerlo como flor de corte si evidentemente iba a ser ya un monstruo de estesis incorporarle otra variedad o sea multiplicar todo por dos realmente era una locura las cosas hay que tomarlas así en partes y me parece que estuvo bien encarado en ese sentido pero tenía la curiosidad sobre que se veían diferencias varietales y evidentemente porque estás diciendo hay un mejoramiento activo de la especie o sea que si, si, si y haría falta investigación para ajustar un poco en base a todo esto que vos determinaste por ahí para ajustar mejor algunos tiempos si, si totalmente especialmente la entrada de dormición y para tener más precisiones que todavía como no hay mucho trabajo bueno ahora con el estudio algunos con el tema de los mecanismos epigenéticos y por ejemplo en Malus se avanzó bastante entre poder en Malus por ejemplo encontraron que en los momentos que inducen a la detención del crecimiento también se activan positivamente los genes que participan en la los genes de identidad floral y de organogénesis entonces unas cosas ahí porque trabajos previos muy viejos de hortensia decían que la diferenciación de la yema floral no tenía nada que ver con la dormición por ejemplo entonces ahí también ver bien a nivel molecular si esa detención previo al crecimiento es indicio de la dormición y también para que se dispare los genes de identidad floral y desencadene la etapa reproductiva por ejemplo o sea hay trabajos también previos a hortensia que dicen que la alta temperatura del verano también ya es un mensaje para la planta para que después entre en dormición cuando baja la temperatura y los días cortos por ejemplo bueno eso también hay trabajos previos en hipsofila que indicarían que y eso más o menos se condice con algún trabajo en especies arbóreas que cuando hay mucha el verano fue muy caluroso requiere de más temperatura baja temperatura que cuando el verano fue más suave digamos interesante está bueno para los que quieren estudiar metabolómica es un tema interesantísimo la segunda pregunta tenía que ver tiene que ver por ahí con vos te centraste en las condiciones del AMBA porque es donde está casi la producción y obviamente el área de influencia de tu trabajo ahora qué consideraciones o qué estudios habría que hacer o qué sugerencias podrías hacerle a este esquema que vos proponés para producciones que estén en el norte del país o en el sur del país habría cambios o qué ventajas podría tener o desventajas regiones más cálidas y más frías respecto al esquema que vos proponés sí lo hice en el AMBA porque es particular primero son los veranos relativamente frescos y los inviernos son relativamente cálidos digamos medio atípico digamos más especialmente en las últimas décadas ¿no? si de producirlo en otras regiones habría que evaluar los microclimas los cuales se harían porque en el norte hay muchos microclimas uno en el norte lo podés ver en Tucumán lo mismo que pasa con el lapacho lo observé con la hortensia o sea a nivel de la ciudad de Tucumán en agosto vos tenés lapachos florecidos y a medida que pasan los meses y vas ascendiendo ahí a Tafi Viejo va a empezar a florecer los lapachos y yo he visto no seguí la hortensia la verdad que no no hay muchas hortensias no había muchas hortensias en la ciudad pero sí arriba en Tafi Viejo como son hortensias incluso azules o sea que el suelo es ácido así que dependiendo de los microclimas y aprovechando los microclimas podríamos tener plantas de hortensia en flor natural digamos porque evidentemente a media altura el frío el requerimiento de frío natural se podría satisfacer plenamente eso por un lado ahora si yo lo hago en misiones sí requerir de cámaras seguramente aunque el verano me va a permitir un margen más estrecho hay que ver la temperatura mínima del verano para el tema de la diferenciación de la yema floral y lo que más al sur sí voy a tener el requerimiento de baja temperatura sin ningún problema y también creo que el verano el verano natural va a ser mucho más acotado el margen que voy a tener para tener la planta en flor y con más razón tal vez en la entrada de dormición tenga que hacer algún manejo artificial bajo invernáculo para tener mejores condiciones digamos bien un comentario me llamó la atención una vez que viajé a Brasil por ruta y cuando pasé por la parte más alta la zona donde ellos producen manzano había muchísima hortensia muchísima hortensia y no se ve en otro lugar y realmente cuando uno ve los resultados tanto los antecedentes como los resultados de dutesis ahí uno entiende por qué se hace ahí y la floración que tenía siendo que es una especie que uno suponía que requería bajas temperaturas por ahí como la manzana o más evidentemente como que asociaron las cosas y por eso está tan vinculado pero bueno un comentario anecdótico eso fue el sur de Brasil bueno el sur de Brasil es típico de la colonia alemana así que y en este momento eso se asemeja a lo que es Baviera digamos esa zona claro y hay una empresa italiana en este momento bueno en este momento por lo menos hace 15 años que yo visité que hacen hortensias ahí natural y en dormición a raíz desnuda la exportan a Europa por la contraestación entonces tienen hortensia en un momento que no hay hortensia en Europa o sea que aprovechan esas condiciones naturales que hay evidentemente el invierno debe tener bajas temperaturas por la altura constante o no debe pasar de 10 a 12 grados y le permite ese frío natural y lo mandan en contraestación a Europa que la verdad que fue muy buena estrategia digamos interesante bueno por mi parte estaría por ahora muchas gracias Pablo gracias Pablo faltaría a Alberto Daniel alguno de ustedes habilite el micrófono y haga sus preguntas gracias bueno aprovecho yo entonces y continúo con las preguntas bueno primero que nada adhiero a las palabras de elogio por parte de Pablo hacia Daniel excelente trabajo muy buena muy buena exposición clara una proyección interesante para la parte productiva nuevos conocimientos para publicaciones científicas así que bueno Daniel te felicito por tu trabajo y bueno van van las preguntas digamos tengo tres preguntas una relacionada directamente con con lo que presentaste presentaste perdón y es ¿por qué pensás que no hubo un efecto del ácido giberelico de las aplicaciones de ácido giberelico en la elongación de los entrenudos o de los pedúnculos florales siendo que son efectos típicos de las aplicaciones de giberelinas exógenas en muchos cultivos sí te agradezco la pregunta sí primero bueno porque eran plantas totalmente dormidas o sea se tomó plantas en etapa 4 y 5 por los trabajos previos yo tomé ese punto que es algo también discutible digamos porque tampoco está muy claro en qué momento la planta está realmente en dormición o sea todavía no está precisado eso en ninguna especie hay digamos todavía conocimiento fragmentado y todavía no hay un conocimiento preciso de eso y es por eso tal vez a veces hablar de dormición es medio relativo ¿no? entonces yo ya sabía que por los trabajos previos y por el ensayo que yo hice que estando ya la yema diferenciada a esa etapa la planta está en dormición y la giberelinas es un promotor de crecimiento la idea fue que por los trabajos previos que había que más que nada hablaban al final del periodo de frío a ver si yo puedo reemplazar el frío con la giberelinas que debería reemplazarlo pero bueno el efecto puede haber sido o porque la yema está dormida y los tejidos no absorben la giberelinas que yo le apliqué o puede ser de que se inactive pues en ese momento creo que poco probable porque está en dormición y si está toda la parte sin plástica anulada este va a ser muy difícil que le llegue al sistema tal vez pero trabajo reciente en Populus que estudiaron muy bien a nivel molecular el tema de la giberelina con la glucanasa encontraron que la glucanasa es una familia de genes en diferentes grupos y coincide ahí que lo que coincide ahí es que la giberelina actúa sobre el grupo de la glucanasa que requiere previamente tratamiento de frío entonces la conclusión que sacan de ese trabajo es que la giberelina 3 el ácido giberelico es un efecto posterior una vez que la planta ya tuvo requerimiento de frío y tiene su capacidad para crecer tomando la definición moderna de dormición digamos y encontraron que la giberelina 4 no actúa sobre otro grupo de la glucanasa que no requiere de frío y promovió la brotación entonces yo calculo que en hortensia por lo menos lo mío fue muy exploratorio para ver si había por lograr algo de eso tal vez vaya el indicio de eso de que el ácido giberelico más que actúa sobre la dormición actúa sobre el crecimiento de la yema una vez que se restableció su capacidad para crecer entonces sería netamente como promotora de crecimiento sin ninguna incidencia sobre el proceso de la dormición ¿no? Sí, 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 sí gracias la otra pregunta es ya que el instituto de floricultura tiene un programa de mejoramiento de plantas florales y ornamentales bastante activo y productivo si sería factible o hay posibilidades o el mercado justifica la obtención de variedades de hortensias adaptadas al microclima de lamba que es el principal mercado de esta especie Sí, sería lo ideal especialmente con este tema de la alternancia de la temperatura del invierno digamos pero bueno el paso que nosotros estamos centrados más que nada en especies nativas y si nos metemos en especies comerciales la verdad que sería meternos en un mundo muy competitivo y es poca gente la que tenemos y ya están trabajando en esa línea a partir de nativas donde el potencial es grandísimo en lo que hay y bueno voy a saber los resultados y por eso la demanda que tenemos incluso no damos abasto así que pero yo como hortensiólogo digamos sí, sería bueno pero he tirado algunas líneas pero bueno si fuese como la stromera que lo pusimos pero teniendo en cuenta también la stromera nativa lamentablemente no tenemos hortensia nativa así que por lo menos por ahora no pero sí he estudiado con algunos mejoradores el tema de los cruzamientos de hortensia etcétera eso sí hemos hecho algo a nivel más de aficionado digamos pero sería lo ideal sí pero no 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 operativa digamos bien bueno gracias y la última cortita que es es normal que los productores de hortensia tengan cámaras de frío o sea o es un digamos es un equipamiento que los productores normalmente tienen o sería una inversión que tendrían que hacer para poder mejorar la floración en hortensia los productores que tienen cámaras básicamente han sido los de flores de corte más que nada ¿no? porque este por el tema de la frecia este lillium más que nada invirtieron en cámara porque aparte especialmente bueno está el especialista en lillium que es Pablo este te permite aplicar perfectamente el concepto de producción industrial de flores digamos porque los bulbos al tenerlo en cámara este yo puedo programar perfectamente la floración incluso también con el tema de la frecia bueno el tema de la frecia también el tema la pregunta de Pablo de la varietal también las nuevas variedades tienen menos requerimiento de bajas temperaturas o sea en este caso sería para la vernalización este pero en planta maceta no y lo que sí este por lo menos un productor que se incorporó después a hacer hortensia pero y que es un ex alumno de la tecnicatura y de la de floricultura este sí de entrada ya este puso cámara este teniendo en cuenta los trabajos que yo hacía de mi ensayo porque él fue también un pasante es un hijo de productor este y ya de entrada puso este cámara para hacer hortensia este para poder programar la producción de hortensia y y tener plantas porque aparte las introdujo en el mercado y sigue produciendo hoy en día como planta floral bien perfecto bueno gracias Daniel es todo muchas gracias bueno buenos días Daniel este la verdad que este hay poco para agregar después de todos los elogios que te hicieron Daniel Pablo pero yo si tengo algo que me parece que es interesante que hay que recalcar no es fácil trabajar en desarrollo cuando uno trabaja en desarrollo hay un montón de interacciones que uno no maneja y que es complejo cuantificar especialmente en las interacciones y más cuando el desarrollo implica la temperatura dado que la temperatura que es el factor limitante para los procesos de desarrollo es por ahí un condicionante para los procesos de crecimiento o sea en ese sentido tu presentación tus datos son bastante claros quizás un poco lo que decía Daniel la pregunta de Daniel sobre las chibrilinas una tercera opción que vos no mencionaste que se podría considerar es la dosis a aplicar digamos vos usaste 100 partes por millón en general para las plantas que responden a la aplicación de llevena comercial que tiene un 98% de concentración estamos hablando de 200 partes por millón y si estamos pensando en 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 chipzofila para inducir la floración se requieren de 1500 a 3000 partes por millón o sea que ahí hay todo un campo para seguir trabajando ¿no? sí 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 totalmente aparte si me permití una acotación la dosis también fue porque trabajos previos por ejemplo en duraznero cuando se aplicaba en yemas florales en desarrollo la chibrilina afectaba o sea le producía un necrosamiento digamos ¿no? de la yema floral entonces también fue por eso que usé de 10 a 100 esa diferencia de dosis previendo o temiendo de que mayores dosis me podía afectar el desarrollo de la yema floral digamos pero así que omití del tema de la dosis sí perfecto no es una incongruencia porque una cosa es el proceso fisiológico que te cadena la floración y otra cosa es en los ornamentales la cuestión estética que vos tenés que tener las hojas verdes y la chibrilina aumenta la senesencia de la agrofila por ejemplo eso es razonable me queda una única cosa diferente a lo que mencionaron Daniel y Pablo y tiene que ver mucho con tu presentación y con la última versión de la tesis en donde vos mostraste claramente que tu tesis es de desarrollo o involucra procesos de desarrollo sin embargo todavía seguís insistiendo en el título hablar de crecimiento y después en el resto de la presentación ni en las hipótesis ni en los objetivos figura el crecimiento y ni siquiera en las mediciones de crecimiento hubiera sido fabuloso que vos también cuantificaras crecimiento pero como decía Pablo cuando empezamos a meter más variables esto empieza a ser una cosa interminable inmanejable en términos prácticos eso yo lo entiendo lo que a mí me queda la duda es de nuevo por qué seguís insistiendo en hablar de crecimiento cuando en realidad vos no cuantificaste el crecimiento más allá de mostrar datos de elongación de entrenudo por ejemplo bueno como lo expliqué en la devolución de la evaluación yo el crecimiento lo tomé como un parámetro para evaluar la adormición lo medí a través de la altura de la planta o el número de nudo o el tema del área foliar no fue el objetivo analizar el crecimiento en sí de la hortensia sino a través del crecimiento puede analizar la entrada y salida de la adormición eso no sé no sé si estaré errado tal vez en el enfoque bueno pero fue ese el objetivo por el cual pongo la palabra en crecimiento te he puesto algunos papers que usan el mismo título de grow que dan los mismos resultados o sea de medir la altura de la planta o el área foliar no fue el objetivo de hacer un análisis del crecimiento en sí un modelo de crecimiento digamos sino a través del crecimiento poder evaluar la la adormición digamos en realidad lo que vos viste fue que empezaron a aparición de hojas por ejemplo ¿sí? aparición de hojas en la primera etapa es un proceso de desarrollo es decir la iniciación es un proceso de desarrollo que es coherente con lo que vos hiciste en la tesis mi única duda quizás semántica es esa ¿sí? es decir ¿por qué hablar de crecimiento cuando en realidad como se entiende crecimiento dentro de la metodología de análisis de crecimiento vos no cuantificaste cosas que tampoco era por ahí necesario cuantificarla porque lo que vos estabas buscando básicamente como objetivo era mostrar cómo la planta pasaba de un estado de dormición a un estado de no dormición ¿no? y qué impacto tenía eso sobre la productividad comercial me parece perfecto era nada más que esa mi duda y como vos decís aunque vos mostraste trabajos en donde hablaban de crecimiento uno puede disentir pero hasta ahí nomás son cuestiones de estilo personales y me parece que ambos son razonables y no tengo más preguntas porque en realidad Pablo y Daniel ya hicieron algunas de las que yo tenía pensada hacer previamente me ahorraron trabajo listo bueno perfecto muchas gracias Alberto gracias Alberto y es lo típico que suele pasar a mí me pasa a veces también que cuando quedo para el final digo uy esta pregunta ya la hicieron ya la hicieron y me quedo con algún comentario de este tipo de preguntas pero bueno es bastante común yo la verdad que ahora querría perdón cederle la palabra a Rodolfo si quiere hacer algún comentario de cierre alguna pregunta ya que el director tiene voz pero no tiene voto en la reglamentación actual de la definición de los exámenes de maestría si está bueno que tenga la oportunidad de hacer algún comentario de cierre ya que es quien interactuó con Daniel en este caso así que Rodolfo tuyo micrófono en este momento buenos días gracias Gustavo ¿se me escucha bien? perfecto Rodolfo perfecto me quedé un poco prendido con el comentario reciente de Alberto sobre si es crecimiento o no es crecimiento y me vino a la memoria la definición de un libro que ponen en un libro clásico Mor y Schott y dicen claramente que el crecimiento es aumento irreversible del tamaño y ponen una tablita en el capítulo de crecimiento donde enumeran las formas de medir el crecimiento y dicen el crecimiento se puede medir por el largo del tallo por el tamaño de las hojas por el peso seco por el todo una lista de cuestiones de cómo se puede medir el tamaño el crecimiento y pegan con lo que acaba de decir Daniel el largo del tallo si las hojas tienen determinado tamaño y al final del tratamiento cuando al principio del tratamiento esas hojas no estaban las hojas la planta que tuvo hojas más grandes es porque tuvo más crecimiento de hojas y yo no veo ningún inconveniente en usar el término crecimiento de manera que además a lo mejor estoy haciendo una disculpa mi propio trabajo yo he publicado trabajos donde analizaba el crecimiento de los embriones solamente crecen absorbiendo agua ni siquiera hay aumento de peso seco en este caso es solamente aumento de volumen del embrión bueno por suerte esos trabajos se fueron publicados hace muchos años fueron citados por muchos ninguno lo criticó así que me sorprende un poco que Alberto tenga eso pero me parece que las diferencias de opiniones están perfectas para terminar quisiera brevemente esa insatisfacción por el esfuerzo que ha hecho Daniel y el progreso que hizo en estos años y sobre todo teniendo en cuenta los obstáculos que estuvo superar por problemas completamente ajenos a su responsabilidad de manera que estoy muy contento con que haya terminado en tan buena forma este proceso y realmente deseo lo mejor para el futuro profesional gracias a todos muchas gracias Rodolfo gracias Rodolfo Roberto querés agregar alguna cosita o te parece que estamos bien no simplemente me sumo a las felicitaciones a Daniel también fui testigo del esfuerzo que hizo y del crecimiento que hizo en todo este proceso y nada felicitarlo la verdad que me gustó mucho la forma en la que puso su trabajo y también puedo dar fe del esfuerzo que puso a lo largo de todo el proceso así que felicitaciones muchas gracias Roberto gracias Rodolfo gracias Roberto Mabel bueno yo también felicitar en nombre del director de la escuela a Daniel soy testigo de su esfuerzo y de su perseverancia así que sobre todo lo felicito por eso por no haber bajado los brazos y después de tanta lucha haber podido culminar en esta defensa que estuvo excelente yo entendí todo estuvo muy bien muy didáctica así que te felicito y adelante o sea me parece que ahí quedó sobrevolando algo de un doctorado así que las puertas de la escuela están abiertas felicitación muchas gracias Mabel ya no te voy a molestar más no no es molestar si vos lo llamás molestia me vas a molestar porque ahora hay que lograr el diploma bueno bueno seguimos conectados seguimos bueno bueno muchas gracias por todos estos años muchas gracias por favor y gracias por las palabras bueno Daniel te felicito entonces y según entiendo Carolina si me equivoco por favor corregime lo que hacemos